De moreras, con mucha fruta, que más tarde recogeríamos juntos. De gran familiaridad con animales, le gustaban mucho los cabritos, Hulí, en Armenia, y de un gran afecto por su ciudad, Aya. El hermano mayor de mi padre, Garabed Shalyan, era Caimacani, de Aya. La fuerza expedicionaria francesa que fue enviada a obtener el control de Cilicia se retiró cuando fue enfrentada por las tropas de Mustafa Kemal y dejó que la guarnición armenia se defendiera como pudiese. Mi tío Garabed murió en ese instante con el arma entre sus brazos. Al no tener otra opción, era mejor morir así. A los 15 años, tú, mi padre, quedaste huérfano. Asesinaron a tus padres y a cinco de tus hermanos. Ser el heredero de un genocidio desconocido para el mundo y no reconocido por el Estado turco sigue clavado en mí como una espina extremadamente dolorosa. Ahora que me doy cuenta que ha pasado muchísimo tiempo y que fallecieron todos, llegó el momento de recordar esta historia y de rendir el merecido homenaje a nuestros antepasados. Sus huellas están en mis pasos. No sé bien qué decir, pero para mí, Yalian, es un honor porque usted para mí es un maestro. Usted es lo que yo hubiera querido hacer. Lo que usted recorrió, lo que usted vio y lo que hoy transmite. Realmente, para mí, esta invitación de Yalian Duna a presentar algo de este libro, de estas memorias, es un honor, pero a su vez, no siento más que indignación porque esto que él relata lo estamos viendo ahora, cien años después y prácticamente, en algunos casos, con los mismos actores. Entonces, acá yo me preguntaba ¿dónde está la condición humana? Mis colegas de la mesa ya han planteado los principales conceptos. El asedio de Hagen, más o menos entre 1890 y 1908. Luego habla de las fosas comunes de 1915. El genocidio. Y muy interesante, quizá la que más me gustó, la deuda de sangre, cuando entre el 18 y el 22 los asesinos y genocidas fueron eliminados. Pero toda la vivencia de él me dio una profunda preocupación. preguntaban, ¿cómo podían vivir en ese marco? Porque su propia familia había sido caimacán. Es decir, tenía un abuelo rico y famoso y respetado. Y paralelamente, luego a otros compatriotas se los asesinaba y se los humillaba. Y él hace una gran descripción de la región de Maraja, Daná, Dortiol. Y donde lo que se ve en Hagen se vio también en Maraja, para colmo en 1920. Pero una de las cosas que más me afectó en varios pasajes donde él habla de que los masacrados se lamentaban en silencio. Todas las familias tenían uno o dos muertos o que habían sido humillados y se callaban la boca. Era como que ni siquiera se podía llorar delante de esa población turca y musulmana sus propias atrocidades. Me impactó cómo se podía vivir. Cómo se podía vivir en un momento donde la república estaba naciendo en 1918 allá en el Cáucaso. Y donde Hagen y tantas otras ciudades habían sido masacradas como su propia familia, sus tíos, sus tíos abuelos. Por acá tengo un comentario. En 1909 Hagen tenía 30.000 habitantes. En 1915 25.000 cuando vuelven del genocidio en 1916 de la deportación quedaban 10.000 menos. Pero en 1920 cuando se da la rebelión de Hagen había 9.000 y hoy prácticamente diríamos que no quedaron ninguno. Se tuvieron como bien se dijo cuando se retira el ejército francés 3.000 combatientes prácticamente contra todo el ejército de Kemal de los cuales hacia Daná sobrevivieron 450. Murieron prácticamente el 90%. Por lo tanto a mí me resulta increíble que en esa Cilicia que fue limpiada étnicamente por el turco hoy están ocurriendo cosas semejantes. Hoy sobre esa deportación hacia Recaa hacia el Éufrates es donde están yendo otras poblaciones entre ellos algunas poblaciones cristianas. Hoy donde están los huesos de esos armenios hoy hay otros huesos que no serán armenios serán yaciríes e incluso otros musulmanes yacirios etc. Y nuevamente aparece Turquía como al principio y ustedes lo saben todos auspiciando a los degolladores del Estado Islámico ISIS y ahora que arregló con Rusia o con Estados Unidos ahora se pone la túnica de digamos de respetable algo muy parecido a lo de 1922 ¿por qué se retira Francia? ¿por qué se retira Gran Bretaña e incluso Rusia? Porque el gobierno de Kemal le permitía parar a la ofensiva soviética que ya estaba en el Cáucas otra vez las leyes de la geopolítica un tío mío que ya no vive se lamentaba de la retirada francesa y yo le decía no tenía más remedio que retirarse porque haberle dado el protectorado de Cilicia a Francia que estaba desangrada después de la primera guerra mundial era casi absurdo e incluso no sé si ustedes saben y él lo menciona un batallón armenio que entró al mando de un coronel de origen armenio esto entonces me hace decir que él hace una referencia a cuando empezaron las masacres en 1895 pero también hace referencia a algo que también a uno le subleva y le mueve la sangre a las guerrillas armenias a Antranit que luego fue general a Rupén a Aram Chabush y tantos hombres que dijeron no, no me voy a dejar matar por estos salvajes hace referencia también a la paranoia turca cuando los aliados desembarcan en Galípoli la gente a veces no sabe nuestro 24 de abril que fue el día que a la intelectualidad de Estambul Constantinopla se la presó y se la liquió era porque el día anterior habían bajado los aliados en Galípoli por lo tanto el cerco que vio el turco fue los aliados en Galípoli en el Cáucaso los rusos dándole la gran paliza y los ingleses avanzando hacia Alepo ante esa paranoia algo que toda la historia lo conocemos el chivo expiatorio era el Diabú el infiel el armenio ustedes saben que hoy la palabra Diabú nuevamente se está usando en esos combates y en esas locuras que están ocurriendo al norte de Siria en Turquía en Irak por lo tanto lo que llama también la atención la presencia de doctrinas geopolíticas absurdas del panturanismo al panturquismo lo que intenta hacer Erdogan ahora es panturquismo nuevamente al principio con el Estado Islámico ahora con el Cerbellán y con todo lo que pueda sigue funcionando ese tipo de concepto y por lo tanto puedo decir con absoluta precisión que ese exterminio planteado sobre todo del pueblo armenio porque por supuesto que otros cristianos también lo sufrieron fue programado fue planteado y armado y fueron castigados por los tribunales turcos después de la guerra en 1919 jurídicamente fue reconocido el genocidio como tal por lo tanto jurídicamente internacionalmente hubo tribunales turcos que señalaron lo que pasó no tribunales como el de Nuremberg que conclusiones porque me dijeron que hable muy poco pero realmente el libro me llamó la atención lo leí dos veces le tengo que decir con franqueza no puedo decir que me gustó no es lindo pero son memorias reales son memorias que cada una de las familias sobre todo los canosos que estamos acá hemos tenido de tíos abuelos bisabuelos cuando se hace mención a los 60.000 conscriptos del ejército turco de origen armenio que fueron tomados que fueron llamados a las armas en diciembre de 1914 y enero de 1910 yo no puedo dejar de pensar que mis dos abuelos eran de esos fusilados de una manera atroz por lo tanto las conclusiones que yo puedo señalar y voy terminando de este trabajo de estas memorias de mi memoria la lucha por la sobrevida que maravilloso ese pueblo que hoy nuevamente se levanta en el Cáucaso y hoy nuevamente está en pelea y en lucha hay que estar diciéndolo y permanentemente esto hoy será en Nagorno-Garabaj pero también puede ser en cualquier otra frontera la paz pende de un hilo en esos lugares pero hoy gracias a Dios tenemos un estado con el cual podemos digamos plantear bandera ante las naciones el segundo aspecto que yo veo es la heroicidad sin límites de esos hombres ese tío que murió con el fusil en la mano es el ideal de cualquier combatiente yo que vivo dándole clases y charlas a los militares ese es el ideal no eran militares eran civiles eran hombres que simplemente indignados de lo que estaba ocurriendo con el país que los debía proteger tuvieron que luchar por su vida el tercer aspecto eso de guardarse es el miedo acá mis colegas psicólogas saben perfectamente que de la guerra normalmente el combatiente no habla no se habla de las atrocidades que se vive no se habla de lo que sufrieron el genocidio recién la segunda generación empieza a recordar lo que pasó por eso en todas las guerras hay tantos suicidados hoy en Balvinas tenemos 600 muertos y 400 suicidados y los ingleses lo mismo es decir es tan atroz lo que se vive que la condición humana normal no da para aguantarse eso y el otro aspecto es esto que estoy viendo hoy en el 2017 un medio social geográfico y político totalmente espizofrénico todo mezclado lo geográfico lo económico lo político lo ideológico es una cosa inconcebible de entender de estos países los nuestros los sudamericanos entonces la gran pregunta que algún compañero mío de Hagen se enoja conmigo cuando se lo digo ¿podía sobrevivir Hagen? o Marash o cualquiera de esas ciudades en ese contexto en el contexto de ese país tan cruel con sus minorías lamentablemente hay leyes de la geopolítica y la geoestrategia que se cumplen yo siempre digo ¿por qué necesitamos la condena de los genocidios y del nuestro el primero del siglo XX? porque la ley de limpieza étnica funciona esto le digo a mis alumnos permanente la limpieza étnica funciona funcionó en los Balcanes funciona el Estado Islámico lo que ha querido hacer un gobierno propio aproximadamente sunita entre norte de Siria Irak etcétera sacándose el otro el otro es el enemigo ya no es un hombre que puede ser incorporada a una unión nacional por lo tanto y termino con esto me preocupa profundamente la condición humana en todo sentido no por el salvajismo que hemos visto no por ese degüello que él menciona y que hoy lo vemos hasta por televisión cien años después los nietos o bisnietos de esa gente está haciendo lo mismo porque nadie los condenó no van a ver en Alemania gente que esté digamos abogando por la Shoah bajo ningún punto de vista porque Alemania fue claramente castigada Turquía no por lo tanto hasta hace 6 meses bancaba al grupo del Estado Islámico con esto quiero decir y la condición humana política puede ser que por las leyes de la política la moral mundial no funcione puede ser que porque no me conviene a mí castigar al gobierno turco anterior o actual tenga que guardarme las atrocidades que hoy se están haciendo señores no creo que sea de casualidad que Gerard Shalyan se ha dedicado a la geopolítica porque los armenios hemos vivido en un mundo de una profunda mezcla y ensalada geopolítica no es casualidad lo que a mí me gusta y por qué me dedico a ello no es casualidad porque tantos compañeros míos como Tocatleán Hachit Dergugasian somos en este momento prácticamente los principales geopolíticos de la República Argentina todos de origen armenio no es casualidad porque Armenia está viviendo todavía esta situación delicada porque todavía en Turquía se recupera esa esa memoria de lo que han hecho y entonces por eso y con esto termino brillante las memorias no puedo decir que me hayan gustado porque no es para gustar es para sentir es para indignarse es para que nuestros hijos y nietos tengan que estar leyendo esto que han vivido personas como nosotros todos los días en un marco increíblemente cruel nunca uno puede imaginar y transmitir la crueldad con la cual se castigó a la población armenia gracias a Jura a Jura a Jura Gracias.